Juegos de Guardianes 2021 acaba de comenzar y vamos a pasar por todas las novedades de Juegos de Guardianes y el reinicio de esta semana incluyendo el compartimento del Glicon y también el resto de desafíos que podemos completar y mucho más, así que ya sin más relación hacemos acción. Para empezar tenemos el cofre de presagio, el compartimento del Glicon como queráis llamarlo, este es el de la semana anterior, el número 9 y si aún no habéis obtenido alguno de los anteriores tendréis que ir por ellos, desde el primer hasta el último tendréis que recogerlos todos para poder llegar a este que es el de esta semana, el número 10, de fondo estáis viendo el camino para llegar a él, entonces si os falta cualquiera de ellos tenéis que checaros este vídeo de aquí llamado todos los 12 compartimentos de presagio del Glicon y ahí os muestro cada una de las localizaciones, aquí veis la de esta semana, así que si os falta cualquiera checad este vídeo y ahí encontraréis lo que estáis buscando. Por otra parte hablemos rápidamente del nuevo exótico heredero natural, relativamente nuevo vale, se pudo obtener el evento pasado de Juegos de Guardianes 2020 y esta vez ha regresado con un ornamento llamado triunfante, enseguida lo checamos, pero aquí podéis ver las ventajas si es que os interesa, además también ha traído un catalizador que aumenta, bueno ahora de hecho pasamos por la ventaja del catalizador, pero bueno, si queréis leerlas podéis pausar un segundo, vale, la más importante, la lanzapostas pesada, solo se dispara cuando está totalmente cargada, básicamente, o sea, es algo complicado, pero sí, básicamente, solo se puede disparar cuando está al máximo y ahí vaciarla entera, y luego cuando estás con la salida al tope, cargar este arma te protege con un escudo de arco, luego con el catalizador que tenemos aquí, aún queda ver exactamente cómo se obtendrá, pero como veis, pedirá derrotar 700 enemigos una vez lo obtengamos, será a través de la aventura de juegos de guardianes, y dice que aumenta la durabilidad del escudo de arco, y recarga parcialmente el cargador si se destruye, así que se ve genial, porque este arma la verdad no está mal, pero no está bien tampoco, así que esperamos que el catalizador la verdad le haga bastante bien, finalmente aquí tenéis el nuevo ornamento triunfante, el cual la verdad le da un aspecto realmente exótico al arma, el otro era realmente cutre, así que ahí tenéis eso, pero aún no hemos terminado, si aún no os habéis enterado, como cada semana hay un nuevo sorteo, y esta vez es en instagram, podéis participar hasta el 26 de abril, y solamente tenéis que seguirme y reaccionar o compartir la historia del sorteo, podéis reaccionar y compartir como para tener más chance, así que eso es todo, tendréis link al instagram abajo en la descripción. Y ahora, una vez entréis al juego, recibiréis este mensaje, resumiendo juegos de guardianes, como os digo luego veis la guía definitiva, nos comentan que tenemos un nuevo colibrí excepcional, el catalizador de la ametralladora heredero natural, que os explicaré cómo se obtiene también en la guía, ya lo hemos comentado antes, también tendremos que obtener medallas, al igual que el año pasado, para que nuestra clase destaque, vale, y al final pues gane, vale, ya sabéis que, no voy a mencionar la clase a la que apoyo, pero os apoyo a todos, vale, de todos modos, también habrá una ceremonia que se ha extendido hasta el 11 de mayo, os recuerdo, vale, y pinta bastante bien, porque habrá fuegos artificiales, y creemos que igual vamos a la última ciudad. Y bueno, también hay estas nuevas armaduras, que ahora checamos más al detalle. Al margen de eso, también tenemos, espérate, vale, esto no tiene nada que ver, oh sí, me parece que esta semana tenía que haber algún tipo de buff, no sé si hago casos, pero aún no lo han mencionado, así que luego lo confirmo y os lo confirmo a vosotros. Como veis, tenemos aquí la lista de asaltos de juegos de guardiamés dedicada a las distintas clases. He entrado con el cazador porque ya tenía más campaña de la temporada de los elegidos, para ver si ocurría cualquier otra cosa referente a la campaña, vale, a la temporada. De todos modos, aquí veis que ya podéis entrar, y esto es solo dedicado a cada una de las clases, lo cual me parece genial, perfecto, o sea, muy bien la verdad para este evento. Entonces, al margen de eso, Zabala nos pide ir a hablar con él en la torre para comenzar la aventura. Mientras viajamos, pasamos rapidísimamente por Eververse, que como veis, se ha actualizado con todo lo nuevo de juegos de guardianes. Varios de estos ítems estarán disponibles por polvo y lo podréis comprobar en Today in Destiny, vale, os lo comentaré probablemente en el próximo vídeo que será la guía definitiva, sí, comentaré incluso esas cosas para que no os gastéis la plata tontamente. Entonces, vamos a terminar ya con Eververse, ya que hemos empezado con ello. Vamos a terminar. Como veis, tenemos la nueva nave Espíritu de Equipo, que parece un Sparrow de algún modo, pero sí, es una nave. Luego tenemos el gesto Representar, para representar a vuestra clase, y es en plan, supongo que solo aparecerá la clase que tengas equipada. O sea, ese efecto creo que era, pues, aquí tenéis el diseño, por cierto, se puede comprar en Eververse, y como os digo, debería estar en polvo, luego os lo confirmo, porque hay veces que es exclusivo de plata, pero muchas veces está por polvo, así que no os lo gastéis sin confirmarlo antes. Este apartado creo que no ha cambiado, pero vamos a checarlo súper rapidísimamente. Y, espera, vamos a ver si hay armaduras aquí. Tampoco me parece que no ha cambiado este apartado. Solo por confirmar si habían añadido las del año pasado o algo. En fin, aquí tenemos la proyección de juegos de guardianes, el gesto crujidos, tenemos la nave El Desvalido, la Sparrow finalista, bastante guapa, la verdad, aunque la otra del evento está mucho más chula. Tenemos la carcasa medio olea, que es probable que la pille, la verdad, está muy guapa. Y, bueno, son caras las carcasas, pero no tanto como los gestos. Aunque este gesto y algún otro que he visto para juegos de guardianes, la verdad, están genial, así que este, por ejemplo, es probable que lo pille. Y a ver, me lo tengo que pensar, me lo pienso mucho a la hora de gastar plata y está todo ahorrado, la plata y el polvo. Entonces, al margen de eso, como veis, la torre ha cambiado considerablemente, ¿vale? Está bien hermosa. Y al margen de eso, si veis un poco de lega es porque tengo tropecientos programas abiertos, aunque la verdad se ve bastante fino, sí, sí, este ordenador aguanta. En fin, tenemos a la yaya Eva Levante aquí en la torre, rodeada de guardianes, para obtener sus primeros contratos. Y, bueno, para hablar con ella, antes que nada, tendremos que ir a hablar con Zabala, por lo que veo. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boosties, si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny. Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 reviews positivas, 5 de 5, ellos pueden ayudar con todo, desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes descuento, por cierto, y bueno, de todo, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y, de hecho, tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interesa. Y, oye, la decoración de este año, la verdad, se ve mucho más fresca que la del año pasado. Aquí, por cierto, a la izquierda de Zabala es donde se encontraba la estatua que representaba que los titanes ganaron el año pasado. Ahora, como veis, os permite elegir un distintivo de clase del elemento que queráis. Escojo solar por las ventajas que suelo usar, los mods que suelo usar. Al margen de eso, una vez habléis con Zabala, como veis, podéis ir a hablar directamente con Eva Levante. No lo estoy escuchando porque es el vídeo del reset, ¿vale? Hay cosas más importantes que escuchar a Zabala, pero vosotros podréis escucharlo en el juego así no os quito, pues, ese diálogo que podéis escuchar vosotros y disfrutar del juego. Pero, como veis, Eva Levante nos dará la caja de medallas gratuitamente, ¿vale? Con la que registraremos la cantidad de medallas que tenemos. De bronce, plata, oro y platino. Y, como veis, hay un límite. Y también, si se introducen varias, al mismo tiempo desbloqueas triunfos. Ya pasamos por los triunfos en otro vídeo y lo volveremos a ver a hacer en la guía definitiva más tarde, ¿vale? Así que, si queréis estar a la última, aseguraos de checar el vídeo de luego. Luego, como veis, tenemos la aventura que nos pide obtener 100 laureles en juegos de guardianes. Como os digo, más tarde veréis la guía definitiva. Y aquí tenemos montones de contratos que pide completar asaltos de la lista de juegos dedicada, ¿vale? Golpes finales con actividad, jefes derrotados y luego, pues, golpes finales con distintas armas, como suele ser, la verdad, en muchos eventos. Estos, como veis, cuestan laureles, ¿vale? Cuesta en laureles comprar los contratos adicionales. Y bueno, es un método de farmear un poquito de polvo, porque como veis, estos sí que traen polvo luminoso. Es importante que lo tengáis en cuenta, porque no es que se puedan farmear ya de este modo, salvo por los desafíos. Entonces, aquí, como veis, tenemos tarjetas platino que se compran con... bueno, de distinto tipo, que se compran con laureles, ¿vale? Estas son para participar en las pruebas, estas para ocasos, vanguardia, crisol y gambito. Y eso nos permitirá obtener una medalla de oro. Y en el caso de platino, nos permite obtener también el reconocimiento como estrella en la próxima ceremonia. Lo cual, no sé exactamente qué quieren decir. En la guía definitiva, igual, ya salimos de dudas. Aunque igual habrá que esperar a la ceremonia para saber a qué se refieren con eso. Pero suena interesante. Así que, aquí tenéis eso. Ya os informaré mejor en la guía de después. Y aquí, como veis, tenemos los espectros del año pasado, de las distintas clases. El esicero, el titán y el cazador. Los espectros estos están muy chulos. Si os quedasteis sin alguno el evento pasado o si no tenéis cualquiera, pues están muy chulos, la verdad, para obtener esos. Y al margen de eso, hay aún más recompensas que se podrán comprar en Eververso por polvo y plata. Y también, pues, el hecho de que ahí estamos, compitiendo. Espero que... que la bandera, que ya sabéis que quiero que suba, suba. ¿Sabes? No, no. En este vídeo en particular no voy a mencionar mi clase, pero bueno. Mucho apoyo a todas las clases. Espero que lo paséis genial con este evento y espero verlos luego en la guía también. Ahora, continuando con el resto del reinicio, que aún no hemos terminado, queda bastante de hecho. Tenemos el Crisol con el modo de juego Duelo, toda la semana. Tendréis que completar tres de estos modos para el equipamiento Ito y ganar siete rondas de competitivo para las recompensas poderosas. Camito, como siempre, os pide completar tres partidas. Suerte para que sean victoria para obtener el equipamiento Ito. Como veis, ya está disponible la lista de juego de Ocasos, Gran Maestro, ¿vale? Si no me equivoco, ahora mismo con este personaje no alcanzo el nivel, pero sí, ya debería estar disponible. Y el de esta semana en particular es Valle de Arcadia. Bueno, la terminal de perspicacia en Valle de Arcadia, mejor dicho. Y si no me equivoco, es Palíndromo, el arma que se puede obtener esta semana en particular. Así que, a por ella, porque sé que muchos andáis detrás de ella. Luego tenemos los campos de batalla, como siempre, os piden completar tres, seis y nueve para las recompensas poderosas. En lo caso, pues, los cien mil y completar un tanto por ciento para el poderoso y el Ito. Y en cuanto a saltos de vanguardia, tenemos el elemento solar. Así que tendréis que completar tres con su clase solar para el equipamiento Ito. Pasando a Europa, tenemos el desafío simulación agilidad. También tenemos la cacería de la guerrera. Tenemos las recompensas de la cripta, que se han reiniciado. La de la cacería también. Tenemos el de Barix, que os pide ocho contratos de Europa. Y la desconocida, os pide doscientos enemigos derrotados o afectados por Stasis. Tenemos aquí el sector de leyenda, vacío, oculto. Y me parece que sí, ese era el único que tenemos aquí en Europa en particular. Luego, continuando, en la zona muerta europea, tenemos Heraldo. Cómo no, suerte con ello. Luego también tenemos en la costa enredada Presagio y el compartimento, que os he mostrado al principio. Recuerdo que tenéis que completarla una vez para poder obtenerlo luego. Tenemos el del cuervo, que os pide derrotar a cinco furias. ¿Y qué más tenemos? Creo que... Oh, sí, tenemos en la torre un montón. Tenemos la profecía con el equipamiento Ito. Tenemos al novada con el desafío, que os pide obtener... Bueno, completar ocho contratos de Gambito. Hawthorne nos pide cinco mil puntos de experiencia para el clan. El armero, ocho contratos de la armería. Perdón, Shaxx, ocho contratos de Grisol. Y Zabala, ocho contratos de la vanguardia. Luego, esta lista por ahora no tiene desafío y Eva tampoco, pero es posible que aparezca un desafío de evento. Os lo confirmaré luego cuando haya completado la aventura y tal, pero sí, es posible que también haya uno de esos que se reinicie semana tras semana hasta que termine el evento el 11 de mayo, que es cuando empieza la temporada 14. Así que ya hemos pasado por todo esto. Pasando a la temporada, me parece que no hay ningún apartado nuevo, ¿no? Tenemos los desafíos que quedan completar. Yo, Dios, he estado demasiado por el lore y otros proyectos de esta temporada. He estado muy de hechicero esta temporada. He estado más por los libros. Pero voy a aprovechar Juegos de Guardianes para completar todos y cada uno de esos desafíos, todos y cada uno de los triunfos y pasarlo genial jugando con vosotros también. Si puedo, haré un directo, aunque, como os digo, estoy muy ocupado en general, pero intentaré tenerlo preparado para entonces. Y si no, para la próxima temporada 100% vais a empezar a ver montones de directos ahora que poco a poco empiezo a terminar algunas cosas que me están llevando bastante tiempo. Así que dicho eso, luego nos vemos con la guía. Espero veros ahí. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo más tarde. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!